NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Bueno, Ariel, ¿están prontos a reunirse en una nueva asamblea allí, no? Sí, sí, en un ratito comienza la asamblea que fue convocada desde ayer, apenas empezaron a llegar los telegramas, hasta acá el cuadro de situación es el siguiente, tenemos alrededor de 120 telegramas arribados, 120 despidos confirmados, aunque por supuesto atendemos el número de 354 que ayer el titular del sistema de medios polios, Hernán Lombardi, difundió en una radio porteña, así que la jornada es todo lo fatal que uno puede imaginar, no todo el mundo a la espera de recibir el telegrama de despido o el mail ese perverso que envió recursos humanos dándole la bienvenida a los que se quedan a una nueva tela. Sí, tal cual. En una asamblea para decidir los próximos pasos, imaginamos que esto va a derivar en un acto callejero hoy mismo, por eso también estamos convocando a legisladores porteños y nacionales, a dirigentes sindicales, a dirigentes de organizaciones sociales. Pero bueno, como bien decía vos, lo vamos a decidir en un ratito en forma colectiva, como decidimos todo lo que hacemos acá en la agencia. Bien, Ariel, ¿qué función cumplís en Telam? Yo soy editor de la sección internacional, soy de delegado. Bueno, entonces sí te voy a preguntar esto porque recién nombraste al defenestrable de Hernán Lombardi, titular del sistema federal de medios públicos, dando una clase o intentando dar una clase de periodismo a todos, y decía que la función del periodismo es contar los hechos con la mayor objetividad. Nosotros nos mostramos muy contrariados en el inicio del programa de hoy, precisamente haciendo una especie de editorial al respecto, porque nada es más alejado que un ingeniero civil, empresario y político nos venga a dar clases de periodismo a los periodistas. Además, equivocadamente. Sí, sí, en la línea argumental con la que el gobierno y el director de Telam intentaron defender las decisiones, se dijeron un montón de barbaridades, falacias, datos que no son chateros. En principio, todas las agencias del mundo, ninguna está pensada para dar ganancias, ninguna agencia de noticias del mundo da ganancias. Y hablo de las chiquitas estatales y de las grandes agencias internacionales. Punto uno. Punto dos, también hablan ahí del sobredimensionamiento de la empresa, de cómo ingresó personal. Sí, claro, ingresó personal porque también se diversificaron los productos y creció mucho el servicio. Parece un ejemplo bobo, pero si uno tiene una carnicería y en el mismo local pone carnicería y almacén y tiene que tomar más empleados. La cablera clásica de las agencias de noticias como tal ya no existe. Cuando la agencia incorpora las redes sociales, incorpora un sector audiovisual, incorpora una radio, es obvio que tiene que tener no solo más personal, sino además personal especializado, porque hay que encejar cámaras, portar, editar. Un ejemplo, una nota en la calle implica de movida cuatro personas, un chofer, un cronista, un camarógrafo, un productor. Cuando viene tiene que haber alguien que edite ese material, así que ahí estamos hablando de otra persona más. Eso implica necesariamente que crezca la planta de personal. Es inevitable, pero bueno, tirar número contra número siempre es una falacia. También hay que ver qué servicios se dan, por supuesto. Claro. Bueno, pero vos fíjate que, como correlato de lo que nos expresás, Ariel, este Lombardi decía que quería llevar a Telam a instalarse no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional. Es decir, aquí está utilizando un término mercado que nada tiene que ver con la profesión y con la comunicación en sí. Vos lo decías. Bueno, porque la mirada de ellos es que dé ganancias. Es como si una empresa tuviera que dar ganancias, como si una empresa, digo, de comunicación tuviera que dar ganancias. Exacto. Cuando sumió todo su pausado, dijo algo parecido, que él pretendía estar la BBC de la región. Ajá. Con el achicamiento de personal, con el cierre de suplementos, con la eliminación de coberturas en el interior y en el exterior, está claro que estamos a luz no solo de la BBC, de cualquier empresa periodística que se considere más o menos seria de adentro o de afuera. Claro, claro. Bueno, teniendo en cuenta 354 despidos, no estamos ni siquiera acordes a un diario de pueblo, indudablemente. La agencia F tiene cerca de 3.000 empleados, la agencia BPA tiene cerca de 1.600. Son agencias serias internacionales de probada calidad. La agencia ANS es una cooperativa de medios que no da ganancia. Los medios simplemente ponen plata ahí porque consideran importante tener una agencia que homogeneice la información para que circule, no solo por Italia, ANS es italiana, sino también por el resto del mundo, tiene alrededor de 2.500 empleados. La verdad que, lo de siempre, para hablar de agencias, de cualquier medio de comunicación, hay que saber del tema. Hay que tener experiencia periodística, empaparte del tema, saber cómo se manejan. Y bueno, los manejos, ya no estoy hablando siquiera de que tengan control parlamentario, de que tengan presencia de la profesión en sus territorios, que es un tema más complejo que nosotros tampoco desatendemos. Claro, lamentablemente, vos decís manejo, y yo creo que las empresas, porque periodísticas son empresas, indudablemente, manejadas por empresarios o políticos como Lombardi, nada tienen que ver con la vocación o la profesión que hace al periodismo y a la comunicación en general. Entonces, lamentablemente, vemos cómo se talgiversa, día a día, el periodismo y la comunicación pública y masiva, ¿no? Sí, absolutamente. Entre esos 120 despedidos confirmados, Ariel, hay de distintas áreas, ¿no es cierto? Sí, sí, hay gente de todos los sectores, de distintas posturas políticas, con distintas antiguidades. Es un paquete que tiene un poco de todo, ¿no? No encontramos un patrón, una lógica de por dónde vinieron las actividades. Ariel, no te entretengo más porque sé que estás pronto a ingresar a la reunión, a la asamblea que van a llevar adelante los trabajadores para decidir los pasos a seguir. Te mando un abrazo enorme. Te vuelvo a agradecer. Por favor, nuestra solidaridad y acompañamiento y los micrófonos de esta radio dispuestos para todo aquello que ustedes necesiten. Gracias, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo.